Jóvenes michoacanos piden a los diversos partidos políticos no solo involucrarlos en actividades de volanteo y apoyo durante contiendas electorales, sino tomarlos en cuenta como perfiles a puestos de elección popular. Los jóvenes deben de ser actores y no únicamente espectadores de lo que está pasando y nuestra idea precisamente es impulsar eso, preparar líderes, formar líderes que no únicamente sean utilizados para tiempos electorales. Reconocieron que entre la población más joven existe un descontento generalizado por los candidatos, así como desinterés por emitir su voto el próximo 7 de junio. Hay mucha apatía por parte de los jóvenes, pero esta apatía se genera a raíz de una desinformación, a raíz de un hartazgo social que se está teniendo de los partidos políticos. El colectivo Transformación Juvenil por Morelia llevará a cabo del 13 al 17 de abril la segunda semana política de acción estudiantil 2015 en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Con información de Amanda Bautista, Informa, Cuasar TV.